Estamos en la Biblioteca Palafoxiana, la primera biblioteca pública de toda América. Este lugar se llama así en honor a su fundador, el Obispo Juan de Palafox y Mendoza. Él donó su biblioteca personal para que fuera consultada no únicamente por los eclesiásticos, sino también por cualquier persona que quisiera instruirse y aprender. Este sitio cuenta con un acervo extraordinario, con libros de diferentes temáticas, no solo religiosas, sino también de historia, matemáticas, ciencias, humanidades, etc. Y cuenta también con libros en alrededor de 14 idiomas, latín, griego, hebreo, alemán, inglés y otros más. Destacan varios detalles en este lugar, entre ellos la evanistería de los estantes de los libros, también el altar a la Virgen, el piso con los azulejos de Talavera y el fascistol, es el aparato que sirve para consultar varios libros a la vez. Tienen que venir a este sitio cuando visiten Pueblo. Abonnez-vous a la gente de Café Mexica por continuar aprendiendo el español y a decorar la cultura mexicana. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.